Tengo en mis ojos Suena Nati Peluso Son las 11, va, 11 menos cuarto en la República Argentina Y acá estamos esperando la palabra de Nati Peluso Que la tenemos en exclusiva A mí me encanta tener la chance de poder verlo nosotros Porque estaba guardadito esto hace un tiempo, ¿sí? Estuvo un día dando varias notas Harro tuvo la posibilidad de hablar con ella Me encantaría saber cuál es la visión de Harry, ¿no? ¿Por dónde entró para hablar con Nati Peluso? No vi nada de la nota, ¿eh? Bueno, Nati vino para el concierto de Fito Sí, estuvo Estuvo en las dos fechas Porque lo estuve viendo La serie es furor, la de Fito La verdad que es una cosa impresionante La terminé de ver ayer hasta las 4 de la mañana El sábado vi los 8 capítulos uno atrás de otro Es imposible Y agarrar la pala Empezás con el primer episodio y no podés parar Eso, hablando de Fito Que si quieren hablamos en un rato Que es bárbaro Lo que pasa con la serie muchas veces Que pasa también con historias que después se llevan al cine o a series Te deja tan manija que te quedas viendo cosas de la vida real ¿Viste? Como del personaje Bueno, a mí me pasó ayer Y nos pusimos a ver el recital, el concierto que dio en Vélez Ahora el último Sí Y ahí la vimos a Nati Peluso Y yo no sé si fue en ese momento que Jarrol hizo la verdad Claro, ese día puede ser Él la presentó como una de las artistas más relevantes y icónicas también de esta generación Yo pienso lo mismo Ella te inspira cuando la ves Y aparte pasa por el ritmo que quiere Y baila y hace todo lo que es una cosa No se puede creer Nati Peluso Y aparte habla gracioso A mí me da gracia como canta porque como canta me da gracia como habla Sí, sí, sí Y aparte se tiene que tirarte un guacho en el medio De tener un guacho en el medio Y te baja un par de datos que para mí es baja línea también de temas que me interesan Así que escuchemos la nota que le hizo Harry a Nati Peluso cuando vino a Argentina Bueno, tenemos el honor, el orgullo, el placer de estar con Nati Peluso Muchísimas gracias por este tiempo Gracias a vos, un placer Y felicitaciones Gracias Por el temazo Gracias ¿Qué onda? O sea, estás explorando ritmos Te metiste en el pop Te metiste a hacer un pop alegre ¿Qué onda? Me metí a full Sí, ha sido todo un journey hacer este disco entero Me metí en muchos lugares que tenía ganas de experimentar como productora también Y yo creo que es una conjunción de una emoción un poco clásica de la música Como de un lugar, de una época un poco clásico y a la misma vez como No se puede negar que es moderno porque yo pertenezco a esta época Pero sí que hay una nostalgia El sonido también, el sonido también es actual Sí, obvio Capaz que la nostalgia no es por lo rítmico, pero el sonido es súper actual Sí Hay una nostalgia para mí en la manera de componer la canción Y en la manera de ofrecer como la temática, todo como muy clásica Que es lo que a mí me gusta Y eso tiene que ver con lo que estuviste escuchando últimamente O es algo que ya tenía ganas de hacer de antes Bueno, este disco no lo he hecho últimamente Fue... Un proyecto... Claro, entonces en el momento que yo hice tonta Estaba muy, muy manija con Genesis Con Phil Collins Y bueno, en general el disco bebe de muchas fuentes Pero una de ellas es esta, en gran parte Bueno, también The Police Es el lugar de la música, viste O sea, ¿eso ocupa un lugar importante en tu discoteca? Sí, cien por cien Phil Collins y The Police, los dos Grandes protagonistas Me gusta esta reivindicación a Phil Collins Porque viste que... Sí Está muy de moda, de un lugar más snob de la música De hablar de Genesis con Peter Gabriel Que después Phil Collins no... No, no, no A mí Phil Collins no me lo toquen Phil Collins de pie, perfecto No, no, yo onda Estoy al nivel de que me podría tatuar a Phil Collins en una nalga, ¿me entiendes? ¿Cuál Phil Collins? Porque tenés el último que es más parecido a Dani De Vito Que no sé si da O sea, hay algunas fotos que son bastante retratables Tiene, tiene una... Sí, el Phil Collins joven Tiene un aire misterioso Yo soy muy fanática de él Tipo, como batero, como compositor, como cantante Como músico en general Y sí, es una gran fuente de mis inspiraciones Él y bueno, de hecho Tonta tiene toda una anécdota con Stuart Copeland Que me la quedo para mí como un tesoro No... Pero sí que está muy en la casa de police Me tomo el atrevimiento y el lujo de poder decir que Stuart le encantó Y para mí es un repremio que él dé la bendición al tema Ok, no te voy a preguntar la anécdota porque... No, porque no... Pero sí te puedo preguntar cómo le llegó la canción Sí, se la mandé, obvio Sí, se la mandé, se la mandé Y es un honor, boludo Poder estar en contacto con esos artistas que nos han marcado Viste, que han hecho escuela No, y también mostrar un poco que esa barrera de generaciones es medio ficticia Es algo que ponemos a veces o los fans o los periodistas O sea, no hay una división que ahora es la música nueva Y antes era la música vieja Hay como mucho vínculo Yo creo que eso es algo muy importante, de hecho Porque quizás nos limitamos a vivir oportunidades Por el prejuicio de que la gente grande no entiende la música actual o whatever Digo, yo creo que la gente que son buenos músicos Saben detectar donde hay buena música y disfrutarla más allá de Sí, sí, de hecho estuviste hace un tiempo tocando en Vélez con Fito Páez Un artista, si querés, de la generación anterior En un escenario en el que también estuvo Alejo, de Alejo y Valentín Vos, o sea, muchos, y David León Claramente esa barrera está del lado de los músicos No, sino del lado de los fans, si querés La música, o sea, es medio cliché Pero digo, no tiene edad Y las generaciones creo que están para También Nosotros aprendemos de ellos Ellos aprenden de nosotros también Porque venimos a replantear quizás otras cosas También ustedes los molestan O sea, los molestan en el buen sentido Como los pinchan Los obligan a estar ayornados Los obligan a despertarse muchas veces Sí, hay esta cosa como de fusión Se están reeditando muchos discos con colaboraciones actuales Digo, yo confío en que eso sirve de algo Onda, crea cultura Y también es muy mágico ver como Otras generaciones conviven con las generaciones actuales Gente que hizo canciones con las que crecimos No creo que sea algo fácil Y menos produciéndote a vos misma Tener la claridad de los conceptos Y tener la objetividad para decir Esto va, esto no va, esto mejor cambiémoslo de tal manera No, para mí eso es facilísimo Onda, eso es lo que más fácil me resulta Sí, yo lo tengo muy claro Tengo una visión muy clara de mi sonido De lo que quiero, de lo que no quiero Y no me cuesta para nada llegar a eso Lo que sí me cuesta Es, bueno, aceptar la cantidad de horas Que me ha llevado a producir este disco Onda Es una inversión energética Que por eso entendés también que no todo el mundo se produce Porque hay que tener muchísima disposición de tiempo De estar quizás 20 horas eligiendo un par de kicks Y un par de, digo Es una actividad bastante neurótica En la que yo me refugio con mucho placer Porque es mi neurosis Pero entiendo que no a todo el mundo le guste hacerlo Pará, y tengo dos dudas sobre eso Sobre cómo es autoproducirse Una, cómo haces para dejar de lado el ego Porque más allá de que lo tengas gobernado En tu vida cotidiana Hay algo en el momento de A veces tenés que pelearte con una decisión tuya propia Como compositora Sí Desde el lado de productora Porque no te funciona tan bien La verdad que no, no me sucede Onda Es como Es muy fácil producirme Onda Qué bueno Me conozco muy bien Son muchos años viviendo conmigo misma Imagínate Imagínate Insoportable Hay gente que vive mucho más y no se conoce tanto Habla bien de tu laburo interno O sea, a ver, yo creo que sí Habla bien de que estoy conectada con lo que quiero Son años haciendo música Y creo que empiezo Empiezo A poder permitirme el lujo de ya Conocerme Ya ir a lo que quiero También haber conectado con Didi Que es un tipo Muy sensible Muy inteligente Que también me lee muy bien Que cuesta encontrar Seres con los que musicalmente Te entiendas de esa manera, viste Entonces yo creo que Recibe un poco esa seguridad Que yo tengo un poco implacable En todas mis decisiones artísticas Que yo estoy muy segura de lo que quiero Cómo quiero sonar Tampoco me enrosco mucho, digo Hago mucho con la improvisación Cuando hago una canción Encuentro el sound Y si salió ese sound Es porque tenía que ser ese sound Digo No lo discuto mucho Es lo que planteó El canal, viste Y luego obviamente Pues ya te pones más piqui Puedes ponerte artesano A decidir tal Pero es algo que disfruto Más que que sufro Está bueno eso No, pero estaba pensando Que hay un sonido Nati Si bien no hay un género Nati Porque jugás con un montón de cosas Y tenés temas que Son más melancólicos Otros más alegres Unos más salsa Unos más trap O sea, tenés de todo Y claramente no tenés miedo De jugar con esas cosas Pero hay un sonido Nati O sea, el tema Vos lo escuchás Y no sabes para qué lado Va a ir artísticamente Pero sabés cómo va a sonar Eso me encanta Y es algo que yo Creo que es un privilegio Haberlo encontrado Haberlo resuelto Viste Creo que tiene algo que ver También con el timbre De una voz Las decisiones De estructuras De las canciones Y también es la experiencia Viste De ir haciendo música A lo largo de los años Ir ya creando una personalidad A lo largo de O sea, una personalidad Como compositora Como escritora Como productora Son decisiones artísticas Que al final Si van teniendo una cohesión Por más que vos Vayas caminando y creciendo Es tu corazón Viste Sí, y también pienso Que hay algo De tu tono Y de tu fraseo Que es muy personal También O sea Sí, yo creo que Eso es lo que más ayuda A que mi sello Tenga un lugar Que es Yo he trabajado Un personaje Mi voz Regondra Y no estás ni queriendo Ser puertorriqueña Ni queriendo Exagerar un acento Ni queriendo No, no ha sido Ni siquiera consciente Es simplemente Una casa De un sonido Que encontré En su momento Y que Con el que me sentí cómoda Y ahí como creé Un vínculo Con ese sonido Con ese timbre También es verdad Que en este disco Siento que me he hecho Más grande Y vocalmente Lo he defendido De una manera De la que estoy Bastante orgullosa ¿Te pasa cuando lo escuchás? Sí, digo Siento que he crecido Y que el nivel Está en otro lado ¿Viste? Bueno, en Tonta Por ejemplo Las vocales Sigo siendo yo Pero hay una cosa Más madura No sé Yo me siento Como un poco más Pro En ese aspecto ¿Y pensaste En cómo En cómo va a ser El viaje al vivo? De este disco Lo he hecho todo Para el vivo ¿Todo he hecho para el vivo? Sí Hice todo el disco Pensando en tocarlo en vivo De hecho Todas las melodías Las compuse Pensando en los hooks En que la gente Las cante En que la gente Las grite Todo lo compuse Fue un disco Que hice de tour Onda Yo estaba girando Calambre Y a la misma vez Que giraba Agarraba semanas Y me iba Al campo O me encerraba En el estudio Pero a componer Entonces Claro Vos estás con ese feedback Constante de la gente Dándote de evolución De lo que es Que funciona Una canción en vivo Entonces es un knowledge Que se te va quedando Como interno Y como medio Como establecido ¿Sos permeable a ese feedback? Sí O sea Me interesa Eso Esa era la pregunta Si te interesa Porque como hay tantas opiniones Hoy todo el mundo opina Viste O sea Te agarrás y te metés Y tenés 10 mil millones de opiniones Me interesa Desde un terreno Como sociológico Onda Cuando yo me paro Frente a 50 mil personas Ver como reaccionan Ante una canción Ante una melodía O ante otra Digo cuando canto mafiosa Lo que sucede también Hago un viaje en el tiempo Y pienso Canciones como mafiosa Que desde un principio Bueno pues La gente que me rodeaba Me aconsejaba Que quizás no era Un buen Un buen lugar Para apostar Porque era como Muy clásico Muy old Y la salsa Es hermoso mafiosa Sí pero digo Como ha Quiero tener una conversación Con esa gente Socialmente Como ha Asentado en la gente Me da también mucha seguridad A mí En seguir Sabiendo Y mantenerme En el punto De que Mi intuición musical Es la que va Y no me tengo que Preocupar tanto Por lo que funciona Lo que no Sino Realmente hacer las cosas honestas Y dejar que funcione La última vez que te vimos En vivo en Buenos Aires Hay una parte del show Que es espectacular Como está Como está filmada Que es cuando bajás A caminar Entre la gente Abajo en el En el En el pasillito Abajo del escenario Que es Digo es espectacular Como está filmada Porque Se ve muy bien Las caras de la gente En general esas escenas Son confusas para filmar Porque tenés un camarero Que te va siguiendo Ahí entre el quilombo La gente manotea Me imagino que va a ser difícil Armar eso Es un poco violento Pero a la misma vez Ves también las caras Que es algo que yo quería Quedarme con eso Porque creo que es el premio Viste Como ver Lo que vos provocás En el otro Y poder disfrutarlo No agobiarte Porque también a veces Es un poco shockeante Viste Como Esa pasión Extrema Claro Hay que ver qué hacer Con esa energía Después Claro Viste Hay que tramitarla Hay que conocerla Una vez ya te acostumbras Es como Bueno ahora quiero verlo Y quiero que la gente lo vea Y quiero que lo disfruten Es muy cinematográfico además O sea Súper Y te permite también Ver algo de lo que ve el artista Que eso es lo loco también Exacto Es como estás ahí abajo mirando Y dices Ah ok Exacto O sea esto es lo que está generando Es muy íntimo Para mí es un regalo Poder verlo yo Poder quedármelo grabado Poder compartirlo con la gente Que está más lejos Que quizás no está ahí En primera fila Y llegás a conectar con eso En el momento O es algo que te tenés que llevar Y bajarlo A ver Son Es como la felicidad Viste Son momentos No es una constante Ah no se puede ser feliz Todo el tiempo Yo creo que no Digo no sé Por lo menos No lo descubrí todavía Gracias y son momentos En el mejor de los casos Son momentos Yo creo Yo creo que también Eso es lo lindo Porque si no No habría No habría Una balanza Onda Habría muy pocos temas De Phil Collins Claro Si fuéramos felices Todo el tiempo Exacto Tipo sería todo Demasiado up Claro Demasiado mayores Queremos música menor Viste Dame un acorde menor Claro Dame un acorde Yo además no soy muy de mayores Yo todo más drama Siempre Viste Si si Mejor Le agrego una capita De profundidad Un poco de nostalgia Melancolía Estamos de fiesta Pero 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 cuidado De repente un poco más nasty Bueno Sabes que recién mencionabas Mafiosa Y me pasa algo de eso Yo escucho la letra O sea yo tiendo a darle Siempre el beneficio De la duda A los artistas Como que lo que están escribiendo Es ficción Poesía Y que no está todo Inspirado necesariamente En eventos de la vida real Exacto Pero cuando escucho Mafiosa Escucho un poco eso Es como una canción Súper alegre Arriba Salsa Te imagino bailando Pero escucho también una mina Que está diciendo Como loco O sea quiero conectar con alguien Y no puedo Porque nadie Porque los chabones Son todos unos cagones Porque no me contestan Porque Yo escucho esa soledad también Yo Mafiosa La escribí Por eso O sea la raíz del mensaje Es ese que acabas de decir Y obviamente Hinchá de los huevos De que te gusten Si Está O sea No que me gusten Sino que no se puedan hacer cargo Es algo que a las mujeres Y tonta también habla de esto Solo desde otro enfoque Pero Es como Yo soy una mujer De 28 años Convivo con mujeres De mi generación 30, 35 40, 50 Mujeres que me dicen Todas lo mismo Digo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Onda Los hombres Pasó algo que Que yo creo que tiene que ver También con La evolución Que estamos viviendo Como sociedad Y hay un desencuentro A veces En la que No No nos estamos Entendiendo del todo Entonces Mafiosa Es un poco como Un resumen ¿Viste? De ¿Qué mierda está pasando? O sea ¿Por qué Tienes miedo De la seguridad? Sigo siendo Una persona frágil Sigo siendo Una persona sensible Vulnerable También A pesar de ser Una persona fuerte Y con poder Claro No tendrías que Tener que esconder La fortaleza Para poder Vincularte A una persona Para no darle miedo No No tengo Ni voy A hacerlo ¿Me entendés? Yo prefiero Pues lo que digo En tonta Prefiero Preservar Mi bienestar Y Poner límites Hasta donde uno Pues cede Para Acceder al otro ¿Me entendés? Digo Uno tiene que tener Claro Pues dónde están Sus puntos fuertes Y cuidarse Y ponerse Un poco esa bandera De ponerse por delante Si, si No pretender ser otra persona Para agradarle Exactamente Que aplica a la música también Que aplica A la vida entera Si Definitivamente Bueno Ojalá te veamos en vivo Prontito Prontito Gracias Un placer Gracias Gracias